¡Ajajajaja! Ok ¡Ay no! Estoy muy nervioso ¿Por qué? Bueno, traigan pues el tequila Aquí tiene que pasar de todo menos química O sea, porque... ¿Qué? Porque van a decir, esto no, miren la química que hacen Hoy... ¿Después de cuánto tiempo nos vemos? ¡Nos vemos! ¿Por qué usted me loqueó? ¡Ya comenzó con la tiradera! Ya comenzaste con la tiradera, no, sin hate En ese orden del día es donde yo me tiraba ¿Y qué decía? Decía que quería una persona que sí tuviera personalidad y carácter Ya me estoy dando cuenta que tú me seguías Justamente eso lo vi yo Pero es que es la verdad Es la verdad, a veces te falta carácter No sé ahora cómo estás pero te faltaba mucho carácter Esta idea es... De Daniel Obvio, obvio, obvio Esta idea es mía como muchas ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo estoy yo? Muy bien La verdad, yo quiero decir algo Y es que estamos haciendo esto Como para divertirnos, para hablar, para todo ¡Sí! Y de cierta manera nos vamos sacando los trapitos Pero sin necesidad de que él lo haga por su lado o yo por el mío Estamos hablando Yo cuando he sacado trapitos ¡Ay! Usted por ahí me tira cosas ¡Ay! Alejandro, usted sabe que sí y la gente lo sabe Porque es que yo, vea, yo quiero decir algo Y es que Alejandro en la vida real, en la vida real, real, real Es una persona muy linda, o sea, es muy linda Es una persona que yo conozco, que ayuda a su mamá, que está preocupado, que es un ser humano Pero es que él, en redes sociales ¡Mánica! Pero eso es lo que yo no entiendo Si usted conoce Entonces por eso te bloqueo, porque no me gustaba ver ese ser humano tan despreciable, tan prostituto, tan perra, tan... Yo decía ¡No! ¿Qué es esto? Pero es que ahí viene el asunto O sea, si usted sabe yo como soy en la vida real, porque me gusta por mis redes Como así, o sea, que cosas que yo no sé ¡Obvio! Yo hoy te voy a decir por qué te terminé Y tú no sabes, pero hoy yo te lo voy a decir frente a la cámara ¿Que qué? Sí Y yo no sabía No sabía, o sea, que yo todo ese tiempo creí lo que no era A mí me preguntan que por qué terminamos y yo digo ¿Por qué no volvemos tan buenos amigos que ya no éramos de una relación? ¡Ah! Amigos ¿Están amigos que ya no éramos de una relación? No, espere, yo le cuento la amistad donde iba ¡Ah! Me, me, me bloqueo y comienzo aquí Ya O termino... ¿Qué? ¿Qué? O termino metando... Entonces... Es más fácil lo segundo Para la primera metan dos No entendí ¿Qué? ¿Cómo que para la segunda se necesitan dos? Para la primera se necesitan dos ¿Cómo que dos? ¿Por qué no soy suficiente? ¿Qué? No entendí Nada, nada, nada No, explíqueme Explíqueme No, pero yo quiero entender porque yo soy un poquito retrasado ¿Qué? ¿Cómo que para la primera se necesitan dos? ¿Para dos? Ah, tú y yo Ajá Ah, tú no me aceptarías ¿Cómo de que no aceptaría? Si te digo... Y estás bajo en efecto de eso Pero no me dirías ¿Qué? ¿Qué? ¿En ese momento? Sí ¿Y para qué? Pues, si te digo... No puedo ¿Por qué? Porque no puedo ¿Por qué? Físicamente no puedo ¿Qué tiene? No puedo ¿Qué tiene? Endoroides... No ¿Qué? Hay una fisura A ver A ver Yo quiero saber... A ver, el punto central... El punto central de esto es... Es porque terminamos Es porque terminamos Y apenas... Me voy dando la hora que yo no me sé los motivos Entonces, quiero saber los motivos A ver, yo quiero decir una cosa Y es que resulta que este man... Me terminó en pleno cumpleaños ¿Sí? Sí, o sea... ¿Y saben por qué me terminó? Pero, espera, espera Y me terminó que porque estaba en una zona de confort O sea... ¡Gonorrea! Espere Zona de confort Cuando... Yo era solo en una habitación Mientras él estaba follando como con tres en la otra Y yo llorando en una ¿Qué? ¿No te acuerdas? No Pero nunca me viste llorar ¿Qué? Pero yo lo asumía como algo normal ¿Eso dónde fue? Eso fue justo... Eso... Eso pasó muchas veces Eso... ¿Qué? 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 Alejandro, eso pasó muchas veces O sea... Para este lado y para este lado Venga, cojámoslo A ver, sí, comencemos Nosotros estábamos... De pareja Ajá Terminamos una vez... En Cartagena Ajá ¿Tú me terminaste? Luego... Espérate Tengo una vez en Cartagena Ajá Luego volvimos a Barcelona Ajá Luego cuando regresamos a Colombia Ya terminamos de todo Ok, eso fue lo que pasó ¿Te acuerdas? Ajá Ok, bueno Cuando pasó lo de Cartagena Ajá Yo te terminé en Cartagena Ajá De ahí para allá me estás diciendo Que yo estaba con manes solo De ahí para atrás ¿Cuánto pasó? Muchas veces Incluso el día de mi cumpleaños Mientras era mi cumpleaños O sea... Yo estaba grabando Sí ¿Cómo se te va a ocurrir Estar grabando el día de mi cumpleaños? Fue una cachetada O sea... Ajá Y luego es tan conchudo Que hoy me muestra el video Que cómo quedó Fuiste súper heavy conmigo Eso fue muy... Merezco una disculpa por eso Lo siento Ajá Te perdono Ajá No, estúpido Ajá Sí, hola Yo sé que la cagué horrible en Cartagena No, la cagué horrible Horrible Porque era mi cumpleaños Yo sé que sí Todo el mundo estaba súper enfocado en mí A él le gusta ser el centro de atención Porque él es divino Es un hombre, es espectacular Y le gusta ser el centro de atención Pero ese día yo era el centro de atención Todos mis amigos querían complacerme a mí Era mi cumpleaños Y él solamente estaba preocupado Porque en grabar Con hacer dinero Nunca te disculpaste Y me hizo sentir súper mal Después Porque entonces él Claro, si seguiste hablando con ese otro man Y te ibas a hablar con él horas y horas y horas Ah, sí, era por hacerte dar rabia Si estás viendo esto, bebé Era por hacerte dar rabia Y yo a propósito Porque ¿sabe qué hizo él? Llegué y me dice Es que Daniel Terminemos Pero sigamos viviendo juntos Sigamos pagando renta juntos Sigamos compartiendo el mismo ambiente juntos Vamos a vivir como amigos Y para mí eso fue durísimo Eso a mí me partió el alma Y Y Convivir contigo en el mismo espacio O sea, era una Falta comunicación Ni lejos de puta Porque yo me sentía re mal Todo el tiempo me sentía re mal Y yo no quería estar en esa situación Pero sentía que era la única manera Cuarta de tener cerca Pero tú me tratabas muy diferente Entonces era tu ego que no dejaba Porque No era ni él Era yo Era yo Era yo Llegaba con los ojos hinchados de llorar O sea, fue una No era ego Simplemente yo no sabía qué hacer Yo no sabía cómo proceder Al ego era muy fácil Usted me da un abrazo y ya Me tenía ahí No era así Si era así Porque justamente eso hiciste Eso no funcionaba Ay venga y no Es que A mí me falla Nosotros nos fuimos para Barcelona Después de eso Sin ser novio Sin ser novio O sea, hubo tan heavy Porque Nosotros teníamos un sueño Y era irnos a vivir juntos Ay qué calor Conorrea ¿Quién que me da con las chinas? No soy muy flaco No, estás bien Ay New York Ay, a ver Que están las albicones Que están bien No, 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 a ver Yo sinceramente no sabía cómo protestar Yo sabía que le había cagado, pero yo no sabía cómo hacer Porque yo contigo ya tenía una historia De ahí para atrás Y la historia era, Daniel Cada vez que se enojaba, me dejaba de hablar Dos, tres días Y yo no podía hacer nada, nada que yo hiciera te contentaba Yo tenía que esperar a que tú sirve Y te acercaras a dar mi abrazo Esa es la única manera de que te solucionas Bueno, en todo el tiempo que tuve de relación Cualquier discusión que teníamos Siempre se solucionaba cuando tú querías Siempre cuando tú quisieras Yo sabía que tenía que esperar Quedarme con una persona, salir a entrenar, desayunar, almorzar, cenar Sin verlos, sin hablarles Ignorándome Hasta que te dieran la ganas simplemente de estar bien Entonces es muy difícil llegar a un punto Después de lo que había pasado Y yo pretender arreglar las cosas de por mí Sabiendo que siempre encontró para arreglarlas Era tuya Entonces tú me puedes pedir cantor de una manera Sabiendo que durante la ración me enseñaste una forma diferente de ver las cosas Yo no podía llegar a arreglarlo ¿Para qué decir que las arreglas son vos? Por mucho que yo haga no puedo Porque tenías que ser vos el que se agarra Si hubieras hecho yo sería bien listo Porque siempre es el vos el que tiene la razón en ese momento Entonces yo no podía hacer nada Yo me sentía muy mal Yo te quería acerca Pero Daniel al final Al final acabó Es el que decidió Puedo un fiesta No Y él incluso Eso no es así Incluso Nosotros fuimos a una fiesta en Barcelona En esa fiesta Te emborrachaste Y te perdiste Si me fuera a llorar a un balcón y allá me encontraron Y luego me perdí en la calle Y me encontraron un poco de gente Me encontró tirada por allá en una acera Me pareció muy raro que estuviera llorando Porque el que estaba llorando era yo Y cuando fui a decirte En la barra Que no me trataras mal Me gritaste y te fuiste Y ahí te perdiste ¿Por qué te estabas besando con alguien mal? Tú te estabas besando con alguien mal Entonces yo me quedé como Te fuiste al baño con un mal O sea yo me quedé Y yo comencé a tomar Y el alcohol hizo que me fuera para el balcón Eso sucedió así Sí Lo primero que hiciste cuando estábamos Nosotros no éramos novios En la fiesta Nosotros llegamos Nosotros estábamos y estábamos con varios amigos Tú te fuiste con alguien para el baño Delante de mí Yo no me había hecho nada con nadie Tú cogiste a alguien y te fuiste para el baño Esa persona me contegó el nombre Pero yo me acuerdo quién fue Y luego te quedaste y dijiste No se le paró No 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 Sí, yo me acuerdo perfectamente Entonces después de eso O sea no soy mosquito Mosquito muerto Yo lo reconozco Pero así pasó Yo era muy tremendo Así pasó Hoy no lo estoy tanta Pero yo era muy tremendo Pero justamente ese día Lo único que pasó Fue Que había una pareja Súper fuerte Que ni siquiera Es que yo creo que ni tú ni yo tuvimos la culpa Uno se fue contigo Y ellos dos como que se hablaron Como vea Yo le tiro a Alejo Y tú le tiras a Daniel Y el que me tiró a mí Yo le dije Yo estaba muy tomado Yo fui para el baño Yo vi Cuando llegas Y me dijiste Déjese el parón Entonces En ese momento Ya después de eso Fue como que Ah bueno Entonces Tú estás por todo el año Por el lado Igual Nosotros no éramos novios En Barcelona ¿Cierto? Pero esa mierda dolía mucho Pero tú empezaste Ay Alejandro Pero tú empezaste Y luego cuando estábamos en la barra Que yo te reclamé Yo me acuerdo que Me gritaste horrible Me gritaste horrible Pero lo que pasó Realmente esa noche Sin mentir Si estábamos disgustados Si hiciste lo que hiciste Yo intenté Pero me estaba muy tragado Muy ebrio Y dije no Entonces me fui para llorar Y terminé tan borracho Que terminé en mitad de una vía Tirado Sin camisa Me recogieron Terminé en un hotel Descansando Cuando abrí los dos Me dice Estabas tirado ¿Qué te pasó? Prende el celular Llama a alguien Te llamé a ti Y me dice Daniel ¿Dónde estás? Y fui recogiendo Y fui y me recogí Cuando te recogí Volvimos Pero esto ya es mucho detalle El caso es que No, no, no Es que te estás desviando al punto Pero todo lo que quiero decir Cuando volvimos Después de toda la situación A la casa ¿Sabes qué me dijiste? Volvamos Y ese día volvimos Cuando a vos te dio la gana Después de todo lo que había pasado Después de todo el nombre de Medellín De eso Yo te voy a buscar Medellín Y me dijiste que no Y luego cuando me dijiste en Barcelona No, me buscaste No, me buscaste Tanto fue así que Alejandro, nunca me dijiste De frente volvamos Sí Nunca, jamás Sabes que cuando estábamos en Barcelona Me escribiste una carta súper linda Y en la carta decía De todo o menos volvamos Y llegaste Es que ¿Viste la carta que te envié? Y yo Sí Pero ¿Qué más? No dijiste volvamos No dijiste nada Solamente Mientras estemos acá Lleguemos la fiesta en paz Disfrutemos No sé qué Estamos en Barcelona En realidad ¿Por qué me terminaste? ¿Por qué te terminé? Sí Yo quiero saber En realidad ¿Por qué me terminaste? ¿Cómo así? ¿Por qué te terminé? Claro, en Cartagena ¿En Cartagena? Ah, bueno En Cartagena terminé Porque estaba No sé Sentí que me estabas dejando a un lado ¿A un lado? ¿Por qué? Si yo solo vivía contigo No sé Yo sentía como que me estabas dejando a un lado ¿Y quieres dejar a un lado? No sé No señor ¿Me dices por qué? ¿Querías atención o qué? No, la verdad No sé No sé No sé Si tú me preguntas ¿Por qué terminamos en Cartagena? Yo diría que fue un error Y que me dejé llevar Porque tenía mucha rabia Todo venía así Como un castillito O sea Un perfecto La vida Soñada Estábamos haciendo dinero Creando contenido Viajando Y yo Vamos a mi cumpleaños Incluso yo lo apoyé Y le dije O sea Si no tienes colaboraciones Miremos qué puedes hacer Puse mi disposición Puse todo Entonces va él Me termina Y ese día Fue como que me dieron un totazo Así Como Alejandro me terminó Y me dañó el corazón Y destrozó todo lo que yo sentía Me volvió miércoles mi vida Yo ya no dejaba de pensar Y sobrepensar En la primera oportunidad Que apareció alguien Y me trató bien Me trató bonito Me dio atención Y comenzó a escribirme Cosas que hace mucho Nadie me escribía Porque solamente lo hacía yo contigo Yo era la persona más especial Y eso se podía ver en redes sociales Yo era lo más especial del mundo Me preocupaba por ti Quería que sobresalieras Por encima de mí O por encima de cualquier persona Para mí tú eras lo más importante Pero para ti no Yo no era para ti eso Porque era simplemente tú Y en la primera oportunidad Que apareció alguien Un amigo X A tratarme bien A dar mi atención ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo va todo? Yo comencé a sentir algo Y comencé como que Puede que no me gustes Pero eso que me estás dando Me gustaría recibirlo de alguien Entonces me senté con Alejandro Y le fui sincero Y le dije Me abrí a contarle Quién era la persona Qué estaba pasando Todavía no estaba pasando Absolutamente nada Porque era algo a distancia Y no Lo único que dijiste es Tú eras Tú eras Y de hoy en día Ok Ya olvidado Y ya está Pero en ese instante Fue muy doloroso Porque Alguien me dijo a mí Me dijo Daniel Lo que tú tienes que hacer Es abrir tu corazón Y decirle a Alejandro Qué es lo que está sucediendo Para que él tome acción Y salve la relación Y te trate Como tú quieres que te traten Y solucionen Pero él no Él dijo Ok Si así te está tratando Pues vete Hazlo Si te gusta Ya está Pero así eras tú Y me dañabas Y me dañabas El autoestima horrible Yo sé Y ya es pasado Y por algo estoy acá Porque en serio lo aprecio Y yo siempre trato De guardar las cosas Buenas y positivas De la gente Y yo a este hombre Lo aprecio Porque en su vida real Sé cómo es con su mamá Con sus perros Con su vida Con todo Lo siento O sea Esa nunca fue mi intención No Daniel En la relación Siempre 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 Yo pensé que tú Eras el lindo Y yo no Siempre Todo 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 De hecho Tú Me hacía sentir Que tú eras el lindo Yo sabía Que tú eras el lindo La gente sabía Que tú eras el lindo Hoy yo soy el lindo Mentira No Siempre 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 No Siempre Tienes el cabello Perfecto No Tienes las cejas Obladas Tu narizas lindas Sus tareas son pequeñas Tienes unas patotas Un culote El cuerpo se te pone Como te da la gana Como el que No 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 Amigo Eras muy gonorrea Conmigo Te lo juro Tú eras muy gonorrea Conmigo Yo ero así Y yo era un bebé O sea Yo no soy un bebé Pero yo era un bebé Y tú me hacía sentir así Y hacías muchos comentarios Lo siento Yo no recuerdo Te lo juro No me acuerdo De haber hecho Ese tipo de comentarios Muchos Bueno El caso Lo siento Esa era mi canción O sea Si yo yo no pasé eso Lo decía por cierto A mí no me gusta mentir Tú me conoces No El caso es que tú En Cartagena Lo dañaste todo Y lo tiraste al suelo Y lo volviste una mierda Después de ahí Ya nada me importaba Entonces Ya era un tire Y afloje Tire y afloje Hasta que yo dije Terminamos Y punto Y por suerte Terminamos muy bien Yo creo que Hasta el día de hoy Nadie tiene que decir Que fue una relación Mala De hecho Muchos dicen Que es porque Los dos éramos pasivos El sexo influyó El sexo influyó Obviamente Dejamos de tener sexo Y no solamente eso Uno de los motivos Por los cuales Yo ya no quería Ser contigo Era porque yo sentía Que yo ya no era suficiente Para vos Yo siento que Yo quería hacerlo Incluso te lo dije Que en vez de buscarme a mí Siempre buscabas a alguien más Porque siempre Cuando tenías las ganas Nunca me buscabas a mí Siempre buscabas a alguien más Siempre era más fácil Buscar a alguien más que a mí Y eso pasó muchas veces Y te lo dije Y nunca lo solucionaste Siempre buscabas a alguien más La gente era más fácil De la intercomplicación Que mirarme a mí Que estaba al lado Y pasó mucho 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 Entonces Si a mí no me hace sentido Esa parte Esa parte Yo te la reconozco Y te pido disculpas Y te pido disculpas Por eso Pero Era porque yo sentía Que tú no me deseabas Daniel Entonces yo era como ¿Por qué me voy a acostar Con alguien que no me desea Si yo quiero Y me deseen Y me vuelvan Nada Y yo sentía Y yo sentía que tú no me deseabas ¿Qué? No te dejabas Siempre que yo quería Tenía una excusa Yo quiero hablar Por lo que éramos antes No por lo que somos hoy Hoy somos muy diferentes Pero para ese instante Pasaba algo muy curioso Y es que Alejandro Despertaba en mí Y es que A mí me encantaba Alejandro O sea Me encantaba Darle Por el Yo amaba Comerme a Alejandro Pero su parte Activa Y que Era a mí No me No me causaba Y es normal No me causaba Como tanto morbo Ajá Entonces yo prefería Cuando iba a hacer La parte de pasivo Yo creo que Ni tú ni yo Teníamos la culpa Tú fallaste Y yo fallé Porque a ti también Te encantaba Buscar no uno Ni dos O sea Te acuerdas Que buscaste 18 Y dices ¡Ay! Van a llegar 18 Por eso sí Pero tú tomaste La iniciativa Entonces Fallaste Fallé Fallamos los dos Entonces Hoy Digamos que No te tengo que pedir disculpas Ni me tienes que pedir disculpas Tenemos que disculpar Son esos dos Niños Que descubrieron La Que descubrieron El sexo Juntos Y que se desataron Juntos Y que no estaban Midiendo una relación Seria Estaban viviendo el mundo Ok Es que No lo estoy diciendo Por ahora Eso es lo que yo sentía En ese momento Y en ese momento Como estábamos tan Desatados buscando Tantas cosas Por otros lados Nos olvidamos de los dos Entonces Así me sentía yo Yo quería Pero sabía Que no podía Porque la persona Que tenía a mi lado No me deseaba Y prefería buscar Una aplicación Así me sentía yo Éramos ambos Y siento que la culpa La teníamos ambos Porque ambos Descubrimos Todo Un problema Que ni tú me lo decías Ni yo te lo decía Entonces quizás Pero yo lo sentía así Y si tú también lo sentías Yo no me sentía a ese lado Yo tampoco Y yo ¿Sabes qué? Yo sentí que yo te llevaba Demasiado Demasiado Arigas Vos salías sin calzones Del baño Yo Me encantaba Al inicio No siempre Y hasta me lo decías Siempre Yo recuerdo una vez No decía Todo el tiempo Pero no lo podías No lo transmitías Fallé mucho Fallamos Muchísimo Porque yo todo el tiempo Todo el tiempo Pensé que tú eras la persona Más hermosa Todavía lo pienso Independientemente De lo que sea Siempre pensar Y de hecho A todo el mundo Lo digo Daniel es el hombre más Ser famoso del mundo A todos mis amigos Que me lo saben Pero pues En ese momento También lo sentía Que dice muy malos comentarios Lo siento Porque no me acuerdo De mucho más los comentarios Lo que pasa es que Alejo Eras Eras Cero Antes de conocer Alejo Pero es que En serio Estamos hablando del pasado No de hoy Que claro Alejandro hoy No sé qué tipo de persona es En serio Lo veo hace muchísimo tiempo No sé Cómo piensa Actúa Quién es Nada Pero para ese tiempo Alejandro Por encima de él No hay nadie O sea Por encima de él No había nadie Es único Irreemplazable Y para él Está el primero Que su pareja Primero Fíjate Qué ¡Gracias!